Oficiales preventivos acudieron a la calle Dione y Andrómeda del fraccionamiento Villas del Guadiana 1 a realizar la detención de José Alfredo Leal Bustamante de 30 años de edad, domiciliado en el fraccionamiento La Pradera. El motivo del arresto fue por la responsabilidad que le resulte al ser señalado por su expareja sentimental de haberla agredido física y barralmente. José Alfredo fue internado en los separos de la Estación Oriente y a petición del denunciante fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para que responda por sus actos. ¡Gracias!